Y Anaís, agárrense porque el día de hoy en nuestro acceso musical tenemos, bueno, una leyenda musical con nosotros. Tenemos el honor de recibir aquí a los estudios, a los mismos, a don Pedro Velázquez. ¡Mire qué emocionada estoy, don Pedro! ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, mujeres hermosas. Armida, Anaís. Buenos días a toda esta hermosa gente de acceso total. Gracias por el espacio. Estamos, no de manteles largos, aparte largos, dorados, y un honor tenerlo aquí, don Pedro Velázquez. La verdad, oiga, platíquenos. Yo sé que tiene muchas cosas que contarnos, pero vamos a empezar por el concierto de este viernes. Cuéntenos, por favor. Bueno, este concierto va a ser a mi hacienda de Pico Rivera este viernes 5 de noviembre. Y bueno, vamos a hacer algo muy bonito para toda la gente que sigue nuestra carrera, a toda la gente que siempre ha apoyado nuestra música. De verdad, un placer saludarles, un placer estar con ustedes. Y bueno, a toda la gente agradeciéndoles de antemano ese lindo cariño que siempre nos han tenido. Y don Pedro, ¿cómo se sintió ahora con ese reencuentro con los buquis? Que me imagino que tantos éxitos, tantas vivencias, tantas cosas, tantas emociones encontradas. ¿Cómo se sintió usted la primera vez que estuvieron en ese escenario? Pues mira, fueron 25 años de carrera con algunos de los compañeros, la mayoría de ellos. Y bueno, pues bien contento, de verdad, muy agradecido con ellos de que me hayan dado la oportunidad de poder participar con ellos desde 1996 hasta la fecha. Ahora, pues reiniciando con una nueva faceta, reiniciando con una nueva carrera, con nuevos compañeros. Pero bien contento, de verdad, porque la gente nos ha demostrado un cariño de verdad muy hermoso. Y de verdad, estamos muy agradecidos con Dios y muy agradecidos con toda la gente. Es que el cariño pues sigue siendo el mismo, ¿no? Como dice Armida, hay tanta historia detrás de esto. Oiga, ¿y qué viene ahorita para los mismos? ¿Alguna gira? ¿Qué es lo que sigue? Pues estamos ya iniciando apenas nuestra gira. E iniciamos el mes pasado, ya tenemos todo el mes de noviembre agendado, todo el mes de diciembre también, parte de México y parte de Estados Unidos. Y pues el año entrante, si Dios quiere, ya tenemos una propuesta de un disco. Y pues estamos también arrancando con una nueva gira también a partir de febrero, si Dios quiere. Oiga, don Pedro, tantos y tantos éxitos. ¿Cuál sería uno de los temas que a usted le llega mucho, que dice, este me recuerda los inicios o este me toca las fibras? ¿Algo, algún tema muy en especial que toque ese corazón? Hay muchas canciones en especial, pues el tema que nos dio a conocer, el tema de Me ha estado lindo dejarte, el tema de la canción de Qué bonito, Se fue mi paloma, Te llevas mi vida. Canciones que la gente ha dejado por ahí en su corazón y de verdad, pues son temas que no podemos dejar de cantar. No, 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 qué increíble, la verdad. Pues bueno, ya saben que este 5 de noviembre, este viernes en A Mi Hacienda de Pico Rivera, ahí van a estar los mismos encabezados, por supuesto, con usted, don Pedro. Qué honor, gracias de verdad por habernos acompañado en este momento. Un abrazo para ustedes, preciosos, un beso y muchísimas gracias a toda esa hermosa gente. Gracias. Le mandamos un besote, don Pedro, con mucho cariño. Cuídese, que Dios lo bendiga. Gracias.